Aleluya, 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 bendito eres eterno Dios de Israel, yo quiero en esta mañana, hoy 12 de febrero de 2023, darle una palabra a la iglesia colombiana, la iglesia colombiana debe despertar señores, porque se está moviendo algo en Colombia muy tremendo, voy a leer el libro de Lucas 8 que dice, capítulo 22, un día subió Jesús a una barca con su discípulo, le dijo, pasemos a la otra orilla del lago, y ellos remaron mar adentro, es lo que dice, regaron mar adentro, mientras navegaban Jesús se durmió, de repente una tempestad se desencadenó sobre el lago, y la barca se fue llenando de agua, cuando sintieron el peligro se acercaron a él, y lo despertaron, maestro, maestro, estamos perdidos, ve lo que le dice, estamos perdidos, Jesús se levantó, y amenazó al viento, y a las olas encrespadas, estas se tranquilizaron, y todo quedó en calma, después les dijo, donde está la fe de ustedes, los discípulos quedaron llenos de temor, y de admiración, y se decían entre ellos, quien es este, que puede mandar a los vientos, y a las olas, y le obedecen, entonces, yo estoy viendo que, que, la iglesia colombiana, está dormida, sabe, está como la iglesia, la iglesia de Sardi, espiritualmente está muerta, la gran mayoría, pues, la gran mayoría, donde tú vas, tú puedes ver, la mortandad espiritual, que hay en las iglesias, lamentablemente, la gran mayoría, de los pastores colombianos, aquellos que se llaman apóstoles, tomaron el evangelio, como un negocio, sabe, ellos te dicen, bueno, si, lloro, si, yo no voy a la guerra, si no hay botín, o, el versículo que dice, el obrero es digno de su salario, que no sé qué, pero que, el obrero es digno de su salario, cuando es un obrero aprobado, por Dios, porque cuando es un obrero desaprobado, tú crees que va a ser digno de algo, no, no es digno de nada, ni de salario, ni de nada, entonces, la mayoría de los pastores allá, se convirtieron en obreros fraudulentos, es decir, mercadearon tanto con la fe de las personas, que realmente, convirtieron el evangelio en un negocio, y esto trajo como consecuencia la muerte espiritual de las iglesias, sabe, yo estuve cuatro años en Colombia y conocí pastores de no sé qué, de X, de dominación, del otro, X, y podía ver la mortandad, y lo más tremendo que había uno que se llamaba autonombrán profeta, y en cada culto profetizaban, y tal, y esto, y lo otro, pero tú podías ver la mortandad que había espiritual en ese lugar, la gente iba así, esto, la religión evangélica se convirtió como en el catolicismo, en el catolicismo, la gente iba a los domingos, al culto, y ya, y ahí salían del culto y se los olvidaba todo, y no había una distinción real entre un incrédulo y ellos, porque se comportan, se comportan, la mayoría de los cristianos de estas iglesias numerosas en Colombia, se comportan igual o peor que un incrédulo, entonces, ¿cuál es esa? entonces no tiene chiste, o sea, yo no lo veo sentido, entonces la iglesia está dormida, mira, yo le estoy dando una advertencia a la iglesia colombiana, lo que viene a Colombia es tremendo, a muchos ingenuos están hablando de paz, mira, en Colombia no va a haber paz, olvídese del tango, y no es porque yo lo esté deseando, sino por los acontecimientos, o sea, le voy a poner los puntos sobre la I, yo le voy a hablar de la realidad de lo que está pasando en Colombia, en Colombia no puede haber paz, porque eso está ya muy corrompido, allá se corrompió todo, se corrompió la gente, se corrompieron los partidos políticos, se corrompieron los pastores, se corrompió la iglesia, se corrompió todo, todo, todo está corrompido, la única forma que allá hay una verdadera paz, es que suceda un derramamiento de sangre, que no lo queremos, nadie lo quiere, escúcheme, nadie lo quiere, pero no puede haber una paz real, si todo eso sigue corrompido, los grupos armados, están corrompidos, todo está corrompido allá en Colombia, todo, entonces es imposible hablar de una paz, cuando cada quien está buscando lo suyo propio, mira, el único que puede meter la mano por Colombia es el Eterno, pero la única condición que él pide, es que la iglesia realmente se arrepienta de sus pecados, la iglesia colombiana, y se humille, ya yo estoy cansado de decírselo, Joel capítulo 2, entre el atrio y el altar, John en los sacerdotes ministros del Eterno, entonces señores, en Colombia se corrompió todo, Petro no va a traer paz, la iglesia colombiana está tan dormida, tan muerta espiritualmente, yo me acuerdo en el 2021, tuvo que venir la manifestación esa que hubieron en el 2021, incendiaron toda Colombia, que la mayoría fueron simpatizantes de Petro, que salieron a protestar, y quemaron toda Colombia, y con la consigna de Duque Chau, Duque Chau, claro, Duque Chau, pero ahora tienen a su Petro, y se van a traer su supuesto cambio, porque este cambio, mira, usted no sabe lo que se está cocinando detrás de esto, se está cocinando una cosa muy fuerte para Colombia, para la economía colombiana, mira, yo se lo dije el año pasado, tengo mi video acá en mi canal, la tertulia de la noche, se liberó un espíritu de muerte en Colombia muy fuerte, ¿por qué? porque Gustavo Petro está haciendo brujería, en la casa de Nariño, yo sé que, yo no estoy hablando de política, pero le estoy hablando las verdades como son, entonces, me acuerdo en el 2021, vamos a hacer un clamor por Colombia, y entonces, el supuesto clamor sabe que hacían, filmaban los videos, pero todo era un show mediático, te ponían una música ahí, de Marcela Gandra, y todo el mundo con los celulares filmando, ahí yo lo subí, búscalo en mi Instagram, la tertulia de la noche, y ahí está, porque mi anterior canal que me eliminó YouTube, yo lo había subido, pero bueno, yo lo tengo en el Instagram, en Instagram, búscalo en mi Instagram, la tertulia de la noche, ahí está el video, sale así, un poco de gente filmando con el celular, en un sitio de Colombia allí, unos que dos o tres, así como medio orando, y medio llorando, pero te das cuenta que la iglesia está desfasada, de la realidad, en el 2021, cuando hubieron las marchas, el poco pastore, lo que hicieron fue pura ridiculecia, por las redes sociales, en Bucaramanga, en Bucaramanga, vamos a orar aquí, donde está la gobernación de Bucaramanga, orando por Colombia, pero para qué tiene que hacer un show mediático, ora en los secretos, como dice la Biblia, ora en los secretos, que tu padre que mire en los secretos, te va a recompensar en público, pero es hora, pastores colombianos, de dejar la estupidez mental, de estar haciendo shows mediáticos en la calle, ora en tu lugar secreto, entonces tuve un poco de pastores, de verdad, perdónenme la expresión, no quiero ser peyorativo, pero es la verdad, pastores ridículos, haciendo shows mediáticos en la calle, estamos orando por Colombia, y una salida, Dios nos llamó a ser patria, Dios nos llamó a ser patria, Dios lo que nos llamó fue a predicar un evangelio de arrepentimiento, a eso fue lo que llamó Dios a la iglesia, no a ser patria, Dios nos llamó a los pastores a ser política, señores, usted necesita ser re-evangelizado nuevamente, porque veo que estos pastores no entendieron nunca la Biblia, tienen que ser re-evangelizados, porque están desfasados, realmente de lo que dice la palabra del Señor, y perdónenme verdad por ser tan sincero y tan crudo, pero alguien tiene que decir la verdad, entonces, ya pastores debemos dejar las ridiculeces de estar filmando, haciendo los shows mediáticos para subirlo en las redes sociales, solo ganar seguidores, no, tenemos que cumplir lo que dice la Biblia, si realmente tú amas a tu país, arrepiéntete ante el Eterno en tu lugar secreto, a puerta cerrada, ora, lloren los pastores, entre el atrio y el altar, ministro de Jehová, lloren, no estén firmando nada, convoquen a un ayuno, a su congregación, y lloren, humíllense ante el Eterno, y su padre que mire los secretos, lo va a recompensar en público, pero si usted sigue con la misma estupidez, de estar haciendo shows mediáticos, que vamos a ir para la alcaldía oral, la gobernación oral, y filmarlo, y decir, aquí está la iglesia colombiana orando, no va a pasar nada, porque Dios aborrece eso, usted nunca ve a Jesús, este, queriendo hacer shows mediáticos, más bien Jesús ha sido un milagro, y le decía a las personas, no le digan nada a nadie, y Jesús no estaba pendiente de hacer shows, más bien dice que las multitudes lo seguían a él, pero él nunca estuvo pendiente de hacer shows mediáticos, ni nada, eran las multitudes que lo seguían, y él les predicaba, punto, Jesús tampoco le pedía dinero a la gente, que vengue siempre, con un pacto, y selle la palabra con una ofrenda, son puras marihuanadas señores, hasta cuando vamos a seguir dejándonos trasquilar, por estos obreros fraudulentos, estos perros, que son mutiladores del cuerpo de Cristo, no podemos seguir permitiendo, este tipo de cosas dentro de la iglesia, si queremos realmente que el eterno haga algo, por nuestra nación, debemos abrir los ojos y denunciar, todas estas mentiras, manipulaciones y engaños con coraje, como dice la Biblia, tener celo, celo por Dios, celo por su palabra, ¿por qué creó usted entonces, que Jesús expulso los mercaderes del templo? Porque estaban agarrando, el lugar de oración, para hacer mercadería, y que le dijo Jesús, los expulsó, le cayó a latigazos, volcó las mesas, y le sacó los animales, y que le dijo, escrito está, este lugar, se le ha llamado, casa de oración, usted lo ha convertido, en cueva de ladrones, a sí mismo, Jesús, está viendo, la mayoría de las iglesias, no solamente en Colombia, en todo el mundo, en Latinoamérica, Europa, Asia, en todas las naciones, han caído en esta malicia, son mercaderes de la fe, como dice el libro, la Biblia, porque por mercadería, porque, porque, dice, porque por avaricia, harán mercadería de vosotros, usando palabras fingidas, un pastor que le predica a usted, así, no, lo sabe, que Dios es amor, que esto, que no hay que juzgar, que, entonces, pues, ese evangelio romántico, salga de esa iglesia, pero ese pastor, no lo está haciendo crecer a usted, espiritualmente, usted tiene que ir a una iglesia, donde un pastor, le predica la verdadera palabra de Dios, que le predica el arrepentimiento, que le predica la regeneración del espíritu, de la condenación del infierno, de eso, eso es el evangelio, si hay alguien en la Biblia, señores, que habló del infierno, fue el Señor Jesucristo, fue el único de la Biblia, que habló, muchísimas veces, sobre el infierno, entonces, si el Hijo de Dios, habló, habló, sobre una condenación, que existe del infierno, porque usted ahora, no va a hablar de eso, porque usted se va a callar, ah, porque le da miedo, que se le vaya la gente, porque va a perder, el ofrenda, el diezmo, entonces, mira, o despertamos señores, o el diablo, va a, a fregar la iglesia, más de lo que, de lo que está fregada hasta ahora, o despertamos, o despertamos, si no despertamos, por las buenas, Dios va a hacer despertar a la iglesia, por las malas, señores, créanme, se lo estoy haciendo parte del eterno, parece que, con la cuarentena de 2020, con la COVID-19, la iglesia no entendió, muchos pastores querían que abrieran las iglesias, era para seguir con la misma marihuana, con la misma manipulación, mentir y engaño, pidiéndole plata a la gente, para eso era que querían que abrieran las iglesias, la mayoría, entonces, señores, Dios va a hacer despertar a la iglesia, sea por las buenas, o por las malas, pero la iglesia va a despertar, señores, créanme, por ahí hubo uno que estaba diciendo, que lo llamó una familia de China, un hombre de Dios, esta persona, y la familia lo llamó y le dijo, hermano, dígale a Latinoamérica que ore, porque estamos aquí en China encerrados, y parecen que quieren soltar, otro virus peor, que el COVID-19, y no lo dicen, porque si lo dicen, van a volver a cerrar las naciones de nuevo, y ahora, señores, se está hablando, de una secuela post-COVID, que se llama células zombie, estas células hacen que, que supuestamente, la gente se envejezca más de lo normal, señores, entonces, esto no es juego, vienen tiempos muy difíciles, sobre todo para, para todas las naciones, sobre todo para la iglesia, Dios va a sacudir, a la iglesia nuevamente, Dios la va a sacudir, porque la iglesia, si no despierta por las buenas, va a despertar por las malas, y esto, la palabra es para toda la iglesia, a nivel mundial, pero va específicamente, a la iglesia colombiana, iglesia colombiana, usted debe despertar, porque viene para Colombia, no va a ser fácil, están planeando, darle un duro, un duro, perdón, están planeando, darle un duro gol, para la economía colombiana, señores, y si usted no despierta, si usted sigue, con la misma marihuanada, estando dormido, está escuchando, a los falsos profetas, colombianos, que le profetician, son puras cosas bonitas, que viene el día de gloria, que este es el año, el año de que, esa es pura mentira, pura mentira, Dios lo que está llamando, en la iglesia colombiana, que se arrepienta, arrepienta, que se arrepienta, de su apostasía, que se arrepienta, de su mentira, manipulación, de engaños, que se arrepientan, los pastores, por haber usado, el evangelio, como un negocio, eso es lo que está llamando, el eterno, señores, porque Dios viene, con un celo vivo, Jesús, viene con el mismo celo, con el que, por favor, mercadería del templo, así viene en estos tiempos, muchas iglesias, van a cerrar, muchos ministerios, van a cerrar, muchos ministerios, van a caer en bancarrota, porque se le va a descubrir, que están enredados, en negocios ilícitos, con el narcotráfico, señores, hay iglesia colombiana, despierta, despierta, porque te queda poco tiempo, los tiempos de misericordia, se están acortando, iglesia colombiana, debes despertar, debes despertar, iglesia colombiana, y de verdad, me da mucha tristeza, mucho dolor, porque, yo, de verdad, este, bueno, Colombia parece un país, tan, lleno de tantas, cosas bonitas, recursos naturales, tantos sitios bonitos, pero, parece que, la gente no entendió, y Dios, señores, Dios viene con retribución, en su mano, para darle a cada uno, según, sus obras, sean buenas, o malas, eso fue todo, queridos hermanos, gracias, por estar una vez más, en su canal, la tertulia, de la noche, hasta luego,